No sé, es como que la luna es como que más se adhiera al draft más que pensando en contra que está jugando. Entonces, aparte de ser un héroe de confort por HFN, no me parece tan malo la luna, suponiendo que no Pink tiene una idea con la cual que hay que jugar. Yo creo que sea malo, solo que me parece un héroe muy tibio, la verdad. Vamos a ir por un último pick de Void Spirit, entonces mandamos a la Death Prophet en un rol menos protagonico en el de support y un mano a mano entre Kunkka y Void Spirit, que ahí sí, es parejo realmente, Kunkka impone un poco más. Ser esa estrella, llevas lo que viene a hacer la agresividad en tu sangre, así que si empiezas a jugar un poquito con el tema de HFN para hacer split, pues mucho mejor. Al final se llevan el kill abajo en Husky, el problema de la de profe es como que igual primeros niveles no se tanquea tanto, split side con nivel 1 es como que te recupera mucha vida. Para asegurar ciertos recursos, ítems pequeños de transición, ciertos niveles para tener impacto. En la parte inferior, otro kill más para el equipo de Loping, como ya lo mencionamos, pero es un héroe que depende de cierto ritmo, porque si no, es un flancisto. Hasta la Step, Dissimilate y The Remnant bien colocado. Cuidado, Darmago aparece en la parte superior y ya quemó todo lo que tenía el Gondar, y aquí va a terminar cayendo el Goshiba a continuación. No tiene nada para sacarse la presión y es el tercer kill para el equipo de Loping. Darmago en cuenta, Typinger, Smerz de Spot. No lanzamos nada. A ver, Evade, Vendelo, te regreso, no te regreso, Torrente, Visible y tirado, Limpay, lo fallaron absolutamente todo. Después me dejaba de llegar y con el oculto un silencio, el asteresteo, ralentiza, dos, tirado de Limpay en el tiro profesional del jugo, que analizamos el Goshi y el Permarroar. Entra un poco después, Matthew tanqueando todo el daño del enemigo, Tuya llega a la liga de medio también, Blackfield y llega al Ring of Blood. Espíritu, Mars, Oscar mantiene la presión del Carl, Flavio termina conectado. Y ahora, tiene que retirarse con un salto de Lombi, para intentar remodelarlo, termina atacando todo el Mars, pero será suficiente. Un par de golpes, llevamos el troto. No es suficiente para meter el remate encima de Mars. Oscar va a lograr escapar, pero no, Pink termina perdiendo dos héroes en esta iniciativa y Oscar será el siguiente. Ya no tiene más altos el buen Espíritu para poderle dar caza, pero Husky no quita el dedo del reclode propio de Sudero, con una monstruosa velocidad de movimiento. Oscar es un héroe bastante resistente, el salto, se bajó y lo volvió afuera de Cali. ¿A dónde va, papá? El Kunca no va a caer tan fácil, Matthew llega, ralentiza con los boards, torrente bien colocado, pero Husky también aparece en la liga de medio, un par de golpes para hacer el trato. Dar Mago no tiene más para lanzar el Imped que puede llegar de la mano de Matthew, pero no es ni remotamente cerca de ser suficiente para salvar al Kunca. Por lo que veo, por eso me está controlando bastante. Matthew puede conseguir el kill ahí y ganar. No usan un raño en la vendetta, pero creo que es suficiente, porque logra saciar todo para que Oscar pueda chicar de cara. Y si ahora conseguen ganar, a menos lo mínimo que pueden conseguir es un kill en alguien y la arge del medio creo que es bastante difícil. Se miran borrando. El torrente del Kunca llegó 10 años de... ¡Uy! Shadow Shama, pero qué dedos, más Serpent Wars. Coloca a alguien que venga a apoyar. Si lo encadenan en el stun, lo van a poder matar. Está totalmente deshabilitado. Jagger no lo puede canalizar. ¡No! Hay el intercambio por ahora, que a favor del equipo de no ping. Es consciente de que mandarse de cara a cinco o cinco en contra de posiciones le van a servir. Pero a ver, a los picos le van a ser genial. Ojo que igual de armado liándolo un poquito, pero... No, ya está muerto, ¿verdad? ¿O no? Está atacando bastante cuando dañan el de bajo. Ahí el romp. ...suficiente. ¡Clipsack! Que termina conectado y el equipo del no ping. Termina volviendo esto un dos por dos el intercambio. Matheus el muerte avisa. Buen impale. La telequinesis llega antes. Se roba el impale. Lo termina colocando. Despluga con el silencio. El estor del cruzón. Matheus. A unos cuantos golpes. Nada más de que regenera con el Magic Steam. Pero no va a ser ni remotamente suficiente. Por ahora sí. Matheus termina cayendo a manos de Jaggerna. De Samy que con el Blade Fury logra meter el kill. Y dejando esto con otra casualidad a favor del equipo de Forzul. Empezamos en tradeo. Simplemente va a ser perfecto. El dios del split. Ojo que igual. Otra vez Darmago vuelve a ser el dios del bait. Pero lamentablemente no van a matar a Ganar. Pero si van a ser el ultimate. De todas maneras ya viene ahí a limpiar Samy con el ondiness. Para destruir a Darmago. Y la pregunta es. ¿Verdad matar a alguien más fuera de posición? Sí. Al final muere Ganar. ¿Cómo ha muerto Ganar? ¿Hora? Ganar se mandó de cara. Y al final salió tranquilado. Claro. Supongo que se lanzó. Diciendo que ya está muerto este. Entonces tengo que intentar setear a los que están atrás. Se terminan borrando. Igual no era la fiesta. Sigue él. Un acaba de llegar. Con el más ondiness. Mantiene la presión. Y termina siendo un 2x1 el intercambio. Samy invoca el gatito. Los Shackles lo tenía atrapando. Limpia la continuación. Llega también el Espiro Marcia. No tiene mala para nada. Samy regenera con el Magic Stick. Colocamos el silencio. Pero el gatito lo regenera demasiado. Y ahora Samy se queda encarnizado mano a mano en contra de Oz. Que no lo va a poder tanquear. Así analizamos el exorcismo. Husky viene tirado. Spirit Company con esto. La sobreextensión. La castilla del equipo de Ford Summers. Dejando un 2x2 en el intercambio. El silencio termina frenando. Cualquier cosa capaz de hacer el equipo de No Ping. Colocamos un Indie Remnant hacia el pit de Rocham. Nuevamente de propra. Responde con silencio. El smart response. Termina agarrando a Samy. Cuidado. Colocamos a Luz en vida. Al final de la continuación. Y la siguiente vítima va a ser Marcia. El Blackfear se asegura de tomar el kill. Dejando con un n menos al equipo de No Ping. Y uno muy importante. Luz en vida a continuación. Matthew termina cayendo. La ayuda de Rubik. La discreción con la telequínesis. Deja es un 2x2 por nada. Y la oportunidad de asegurar este primer Rocham. Promete mucho más al equipo de Forzoomers. Si. El problema es que igual. El Rocham por parte de No Ping. Osea por mucho que lo quieras hacer y demás. Creo que no ha sido la mejor idea. Normalmente siempre antes de hacer estas clásicas. Cheesy plays por parte de Rocham. Siempre hay que matar gente por el final. Igual Darmado tiene esta BKB. De todas maneras cancelado por parte de Brax. Con el Roar. Pero no van a conseguir nada en absoluto. Tomas ese espacio simplemente. Para que Forzoomers pueda hacer Rocham. Juego más complicado para la luna. Una y otra vez. Por mucho que tengas top network. Creo que se puede caer. Ojo que igual. Samiboy. Obviamente Samiboy. Siempre la lía un poquito. De vez en cuando. La pregunta es. ¿La matarán dos veces? Creo que no. Va a tener el oscurio. Ya sabes. Bueno, bueno. Ahora. Sumer solo por. No sé si este. Is of the Immortal. Realmente les voy a permitir. Dominar lo que resta del juego. Creo que Rocham. Estamos en un tirada floja. Una partida. Un nivel muy similar. Por parte de ambos bandos. Matthew se encuentra con Ocean. Ya tenía luz en Mil Robadores. Spike Carpano termina ese turno. De manera de frenar este TP. Claro que sí. Mars viene con la empalada del siglo. Y con esto hay un Guts review. Otro kill. Para el equipo. Y seguimos en un tirada y afloja. Vamos a ver. El Boy de Speedy y el Kunka. Dejando un poco que desear. Dardavus acaba de regalarle la línea de medio. Como que sabes que si avanzas. Del río más. Uf. Terminó. No te creo. Hacer algo, ¿no? Igual con el tema de que creen que son más fuerte que el juego. Igual. Tiene PNG. Lo ha causado. No será necesario, ¿no? Aunque ni tanto. Si tanqueabas el stun de líder Remnant. Si te deberían ayudar, ¿no? No sé qué tanto. Un poquito. Creo que hubiera podido holdear, ¿eh? O sea, sí entiendo que la partida está como que parando. No jugármela. Hablado de no jugar. Se le espera que termine la beca. Veo. No puede asegurar la resistencia. Y con esto luna termina cayendo. Llega la vida para apoyar el remate. Prendemos beca. Best armado. Intenta ver si puede meter el remate en contra de Husking. No lo logra la telequinesis. Lo mantiene en posición. Tiración viene de la mano de tres héroes por atrás. Sammy mantiene a raya. También al Mars. Y con esto llegan tres héroes muertos. Cuatro héroes muertos. Pero se acaba de comer la batalla de Siglo. El equipo de Forzuma. Una situación bastante mala. Que probablemente les vaya a costar la partida. Forzuma se aprovecha esto para presionar al día de medio. Y otro héroe más. El Sweet Flash para tomar la cabeza de Matthew. Y con esto la Torre Tier 3. Que aún aguanta un poco, ¿eh? Probablemente caiga a torrente. Los Shuttles llegan. Cuidado. El silencio. Ya ganó Sammy. Playfield. Cuidado. Oscar ha intentado forzar una suerte sobre extensión. Hablándose de lo resistente que es su héroe. Casi lo logra. Pero casi no es suficiente. Dar Mago. Presionas Sammy. Cuidado. El Omnirado termina ejecutando. El daño es tremendo. Pero es suficiente para tomar la cabeza de Oscar. A continuación. Luna. Castilla con el Eclipse. Y... Y... Yorna. Termina cayendo. He hecho Frempe de la beca. Ven a ver si pueden encontrar a alguien más. ¿Qué hizo el Rubik? ¿Avisó lo que ha hecho el Rubik? Se forció al Jairo haciendo telecrisis a sí mismo. Por el con el Shark. Yo pensaba que solo aliados. Yo tampoco sabía eso. Yo pensaba que solo aliados, pero a ti no. Yo tampoco sabía eso. No, Husky. No. Ah. Voy de espera y viene para lograr el remate. El Dog Chao Shaman. A punto de perder la vida. Viene el Junka para ayudar un poco a mantener la presión. El Prope termina cayendo, pero a costa de Shadow Shaman. Llega Rubik también. Yul Scepter. Cuidado. El Impain robado. Que termina conectando. El Torrente que termina conectando. Pero el Luna. Pasa mejor vida. Oshan marcándose una partidaza. Muy buena. Es una habilidad que la usas más cuando haces Split Push. Porque puedes controlar el Águila. No. El Omnistar. Luna en peligro. Alguien que venga a apoyar. El Goshima ha sido catalizado. De igual manera. Rind of Block. Se para el Lune. Atacamos al Omnistar de buena manera. Ahora que está en peligro puede ser el Juggernaut en Blade Fury. Cuidado. Mantiene el castigo. Matthew termina cayendo, pero la pelea se mantiene. Oscar espera cooldowns. Cuidado también de Armago. Se planta el Juggernaut. Acá para ganar. Cuidado. Consume el queso hasta el Step. Resonant Pulse también. Tanqueando a todo el daño del Eclipse. Y por atrás. Shadow Shaman llega. Los Barça en P-Wars fueron robados. Pero Juggernaut solamente perdió la ventaja de Rochelle. De Prove también ha muerto en el proceso. Rubi está hecho una máquina en esta partida. Y Duñas. El siguiente en la lista de Lanz. Tomobo. Llega a manos de Brax. Dos por uno en el intercambio. Pero con un milagro en una celular a salvar. Si Sanz Darmago no. Líder Rana termina tapando. El Speed la sale. Cuidado. Sammy. Para meter el remate. Con que es el siguiente en la lista. Darmago no va a poder escapar de esto. Cuatro por uno en el intercambio. Y rotunda victoria para el equipo de Summers. Parecía que la aguantaba el equipo de Nopi. Forzamos el primer barba que llega de la mano de Darmago. Pero con dos suelos no van a poder defender. Bonita play por parte de Óscar. Se suicidándose por su medio. Pero al final lo consiguieron matar. Así que... Fueron los buybacks. La pregunta es si se van a quedar de más. Ojo que igual agarran un core fuera de posición. Creo que también pueden matar. No. El Rubi intentó salvar al Beastmaster. Pero la lanza conectó. Por lo tanto cortó el telequinesis por completo. Agarran alguien con la lanza en la arena. Lo sacas fuera de la arena. Es muy... Es muy clutch. O sea... Si es que Nopi depende de matar gente por la posición. Con el SAR puedes salvarlo. Es muy bueno. Bueno. Hablando del que andamos fuera de posición. ¿No tiene BKB? Sí. Sí tiene. No le va a ganar. Adiós. No, espera. Que si tiene BKB. ¿No tiene BKB? Vale más BKB de 5 segundos que mi vida, mano. Gracias. Tranquilo. Ahora me compro. Prendo BKB. Mato a todos. Y si me le da en cuenta también a Matthew. Wow. Y se comienza a desmoronar de a pocos, ¿no? Esto ha sido como que una partida reñida, reñida. Pero... Pequeños pasos. Siempre un poquito a favor del equipo de Forsumers. Que han ido acumulándose a lo largo de ya... Más de 37 minutos. Que les comienzan a dar una ventaja. Cada vez más solida. El déficit es de 23.000, mis amigos. ¿No? Y con esto las barracas en la línea de media van a terminar cayendo. Con dos héroes menos. No ping no va a poder defender esto. Bueno. De alguna manera igual Forsumers... Creo que tendrían tener el paso Libra. Rax también en la parte de abajo. ¿Se van a mandar de cara? ¿Sami? ¿Se van a matar? Sí, se van a mandar de cara. Wow. HFN con las chat plays. Se ha comprado una reindeer. Cat... Cat... Dos... No. Bueno. Vamos a ver si de alguna manera el daño de Luna hará un poquito de impacto. De alguna manera que ya hemos visto aquí. Está muy tedioso. Sobre todo si sus respuestas están muertas. Kusama está muerto. No tiene vaivac. Octa está muerto. No tiene vaivac. Entonces depende mucho del daño de Luna para poder concurrar a la posición. Ahí vemos como Ocean acaba de salvar a Gannard. Pero de alguna manera no hay nada que pase en Laguna. Ni siquiera logró enviarla a KB. Mira ahí dice, desconecta. Bueno. Y de esta manera... Es que creo que ha sido un juego frustrante. Porque ha sido como que... Te han venido orcando. Te han venido ganando.